Y que... Al terminar el episodio anterior Radoya se ha recuperado Américo Ortiz recibe su enésima oferta De cesión, que por cierto está ya aceptada Y tenemos también un informe del filial Del que igual podemos sacar jugadores Felipe Marquiano lo podría subir y vender Pero no tiene la edad suficiente Y después del resto Tampoco te creas que hay nadie Tampoco hay ningún jugador de 18 años Así que de momento lo vamos a dejar así como está Vale Me habéis dicho en el episodio anterior, no sé por qué Que por qué hay tanto relleno No hay relleno tío, que relleno hay en el episodio anterior A ver, el episodio anterior fue un episodio Normal, a mi parecer, no recuerdo yo Que voy así nada de relleno, de hecho he estado mirando Y empecé el episodio justo después del partido Contra Gremia, vale, el episodio empezábamos aquí Y tuvimos 4 partidos el mes de octubre Y 5 partidos el mes de noviembre Joder, 9 partidos, eso es lo que Solemos tener siempre, no sé Considero que en el anterior Episodio no hubo relleno Sí que es verdad que en alguno pues sí lo hay Pero en el anterior justamente Yo diría que no, la verdad En fin, pasa un cambiado por aquí para variar Y Rado ya se ha recuperado Pero no está para jugar este partido Ni muchísimo menos Ya sabéis que la FA Cup se juega En el fin de semana Así que podemos ir con el equipo titular Y bueno, pues Intentar avanzar un poco de ronda Al menos hasta la siguiente No sé hasta dónde llegaremos A la FA Cup, vale Tampoco tengamos aquí unas aspiraciones muy altas Y más si Marcarre Vich En el minuto 2 del partido, ¿sabéis? Así las aspiraciones Desaparecen Empata Braimi Empata Braimi A ver, la única posibilidad de que ganemos algo En la FA Cup es Que nos toque siempre en casa Vamos, es que nos tiene que tocar siempre en casa Y contra equipos No muy difíciles Porque si no ya veis El Aintrank se ha marcado en el minuto 2 Hemos remontado con goles de Braimi y Dani Williams Y avanzamos una ronda más en la FA Cup La cosa es que esto no sirve de nada Porque antes En FIFA anteriores Creo que en el 18 no hacían Pero en FIFA anteriores Te daban dinero Cada vez que tú pasabas una ronda Ahora te aparece el mensajito Te aparece el mensajito con premio del torneo y tal Pero yo creo que ese dinero no te lo dan Realmente Yo diría que ese dinero no te lo dan Para traspasos No sé qué pasa con ese dinero Pero yo creo que no te lo dan Estos 61.000 que acabáis de ver aquí Yo creo que esto no aparece por ningún lado Yo creo que esto no te lo dan Sinceramente Esto lo podríamos llegar a ver por aquí Por el tema de los beneficios A ver si entramos aquí en transacciones Dinero del premio Veis pone ahí dinero total de premios esta temporada Te pone lo del dinero total de premios Pero yo creo que eso solo te lo cuenta Para el tema de beneficios Y a lo mejor para algún objetivo que tú tengas De ganar torneos Pero no te lo cuenta realmente De que te da el dinero para usarlo tú para traspasos O al menos eso creo Ortiz ha rechazado la cesión Para variar Y tenemos un partido menos que Watford Y que la Real Estando a 5 de la Real Y a 2 puntos del Watford Al que nos enfrentamos Watford al que nos enfrentamos Ojo Vale, vale, vale Vamos a ver todo esto No ha habido suerte en España Ah, vale, 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 vale Esto es porque mandé ojeadores ¿Vale? Mandé ojeadores a Bueno, a los diferentes países Bueno, ahí está este Que no está en ningún país ¿Vale? Para que pueda ojear jugadores de todas las ligas Y tenemos a este en Inglaterra Que es donde están todos los equipos potentes Y he mandado a estos dos a España e Italia Pero ya veis que no hay nada No hay absolutamente nada ahora mismo Ni en España Ni en Italia Estoy listo para jugar Me he cerrado ya Bueno, vamos a comprobarlo Si estás listo para jugar Pues vas a jugar Por cierto No sé qué partido voy a jugar hoy La verdad Tendría que haber mirado un poco Y lo vamos a mirar ahora mismo La verdad Se me acaba de ir la señal, tío Joder, se me acaba de ir la señal Joder, menuda mierda, tío Bueno, se ha ido y ha vuelto Pero ha estado como 3, 4, 5 segundos Sin señal Después esto para editar el vídeo Es un... Es una cosa muy molesta Vale Recio vuelve al equipo suplente Vale, vamos a poner esto Vale, rápidamente Y nos vamos al siguiente partido Que no sé si voy a jugar Vamos a mirar el calendario un segundo Porque no sé si vamos a jugar contra Watford Quizá esperamos Y jugamos contra otro equipo A ver ¿Qué tenemos de posibilidades? Tenemos el Watford El Lokomotiv El Galatasaray aquí Dos días después del Watford Y dos días antes del Celta Vamos a tener este partido Joder, y el Galatasaray otra vez ahí, tío ¿Por qué repiten tan cerca, tío? Aquí tenemos el Watford Y aquí tenemos otra vez al Watford Que supongo que este será ya el primer partido de la segunda vuelta O no, espérate Creo que este es el último partido Y este es el segundo partido de la segunda vuelta Después tenemos aquí al Galatasaray Y otra vez al Galatasaray aquí ¿Pero cómo es esto? No sé, cosas raras del calendario Lo que hay que tener en cuenta Es que este calendario que tenemos aquí De Watford, Galatasaray, Celta Y Galatasaray otra vez Cuatro partidos en siete días Eso no podemos soportarlo Vamos a jugar con... Vamos a jugar ese partido contra Galatasaray Que está ahí en medio, que es fuera de casa Y ya veremos cómo empañamos al resto Pero es que ese partido hay que jugarlo Ese partido hay que jugarlo Porque ese partido lo meten ahí Cuatro partidos en siete días Es que no tiene ningún sentido eso Vale, vamos a... Contra el Watford fuera de casa Está ahora mismo el Watford por delante Si ganamos nos ponemos segundos Si ganamos nos ponemos segundos, eh Marca Danny Williams Empata Sema Marca Brahim y vamos Vamos, joder Tenemos que ganar, eh Lo ganamos, eh Ganamos Y tanto que ganamos, tío Y tanto que ganamos al Watford Joder, vale Uno, dos Victoria Y nos ponemos segundos Y nos ponemos segundos Puestos de ascenso directo Vale, que es el objetivo Sigue teniendo el Watford un partido más Sigue teniendo la Real un partido más No me preguntéis por qué No tengo ni idea Pero bueno, da igual Seguiremos De la FA Cup Hemos avanzado de ronda Pero no nos han puesto nada más Eh... De momento pasando No vamos al día ¿Con qué? Ficha un jugador crucial Del primer equipo asignado A la posición de delantero Claro, es que lo de Danny Williams Lo no contaron como fichaje Pero es un fichaje Es un fichaje bien excedido Sí, pero es un fichaje Al fin y al cabo Eh... Quizá con uno de los jugadores gratis Que fichemos Cumplimos ese objetivo Y si no, pues da igual Tampoco es algo prioritario La prioridad es ascender Premio del torneo ¿Qué premio tenemos? ¿Qué me ofrecéis? Bueno ¿Qué premio del torneo es? De la FA Cup ¿No nos habían dado ya dinero antes? De la FA Cup Me estoy perdiendo No sé Locomotiv de Moscú En casa Y volvemos a ir con titulares Porque es el partido de fin de semana Y ya está ¿Cómo vamos a administrar ahora Estos cuatro partidos En siete días? Vale Como voy a jugar Contra Galatasaray Que está en medio La idea es que yo Contra Galatasaray Use a los suplentes Entonces El partido anterior Y el partido posterior Es decir Watford Y... Uf ¿El otro equipo cuál era? No me he quedado con cuál era Bueno Da igual Son dos partidos en casa Y son dos partidos Que van a jugar Los titulares Al igual que están jugando a este Me gustaría que marcaseis un gol Para ganar al Locomotiv No sé cómo lo veis Venimos a ganar al Watford Que estaba segundo Fuera de casa No podemos empatar ahora Contra el Locomotiv Gracias Braimi Gracias Braimi Madre mía Es que si después De ganar al Watford Fuera Y vamos a empatar en casa Contra el Locomotiv Es que era perder Todo lo que habíamos conseguido Con el partido de antes Gracias Braimi Vale Gracias Gracias Braimi Por darnos Esta victoria Vamos a seguir Y nos volvemos a enfrentar a Watford Al que nos acabamos de enfrentar Fuera Es que lo de Lo de calendario aquí A finales de diciembre No lo entiendo El Boxing Day También está en tercera división Pues no lo entiendo Debería estar solo en primera No que molesta Los de primera Tío Que tienen equipo ahí Para Para sacar A los reservas ¿Sabes? Pero nosotros no tenemos equipo Para sacar titulares Y suplentes Y que los suplentes Lo hagan bien No tenemos tanto Tanta plantilla Recuperado un jugador En el City Supongo Que es el único que queda Aquí tenemos algunos informes Tenemos algunos informes Porque he estado preparando ya jugadores ¿Vale? Hay muchos jugadores ahora en la lista Lo veremos todo Y tenemos a En el City Ya recuperado Recuperado Pero ¿Qué porcentaje de recuperación? Vale Recuperación Que igual lo pongo Contra El Galatasaray Igual no lo pongo ¿Vale? Jugamos Contra el Watford En casa Y de nuevo Repito el equipo titular Sí Estamos entre semana Pero Ya habéis visto la situación Es que no es entre semana Es que tenemos un partido jueves Tenemos otro partido Creo que es sábado Tenemos otro partido el lunes Y tenemos otro partido el miércoles Es que tenemos cuatro partidos En siete días Es que al juego se le ha ido ¿Vale? Es que al juego se le ha ido Es que el Caenario En esta parte de la temporada Está mal hecho No jodas Eso está mal hecho Tío A ver que hago Amy Y marca Dani Alves Dos a cero Nos ponemos con el Watford Buena victoria Con la que además Nos quitamos de medio ya el Watford El Watford ya Se va alejando Se va alejando el Watford La Real no se acerca Porque he visto que ha ganado el Watford Porque he visto que ha ganado 5-0 5-0 la Real Joder ¿Cómo puede ser que nosotros le hayamos metido una manita a la Real? Y nos siga sacando 5 puntos Tío En un partido más Sí, pero Pero oye, ahí está Ahí está la Real Molestando Vale, bien Buena victoria contra el Watford Le metemos ya 4 puntos de ventaja Y además tenemos nosotros un partido menos Así que Correcto Muy correcto ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Informe Informe Vamos a ficharlos a todos Creo que me llega Sí Me llega el presupuesto Para ficharlos a todos Y tenemos una oferta Por Márquez Vale, Márquez Te vas a esperar un segundo Pepe no se siente capaz No, no te preocupes Pepe Van a jugar los suplentes Y quiero mirar un segundo Márquez Márquez A ver, Márquez ¿Está transferible este jugador? No lo sé No lo sé Pero si lo ha subido al primer equipo Seguramente sí Contactado por Sligo Roberts Vale, sí Está transferible Vale, vamos a Vamos a negociar esto Y vamos a vender a Márquez Vale Javier Márquez 180.000 Me dice ahí que puedo pedir Entre 125 y 180 Vale Pues No me lo voy a pensar Si es entre 125 y 180 Aceptamos la oferta por 180 Y sin más Nos vamos a ir al partido Contra Galatasaray Bueno, el equipo titular Ya está viendo cómo está Vamos a mirar un momento En Nesiri En Nesiri En Nesiri En Nesiri no puede jugar Supongo que en el partido de antes Lo han puesto desde el banquillo O algo Porque si no no entiendo Ese cansancio Antes estaba mejor A ver Sí, efectivamente Está aquí en el banquillo Sí, lo habrán puesto Vale, pues sin más Vamos a A poner el equipo suplente Y nos vamos a ir a por el Galatasaray Oye Es un partido Difícil Es un partido difícil Ya os aviso Porque vamos a jugar Con suplentes Por mucho que sea jugado No va a ser un partido fácil No voy a poner a Nesiri Y voy a hacer algún cambio Voy a hacer algún cambio A Martínez IV Está cansado Lo voy a quitar ¿Por qué? Pues porque puede haber Una sanción de un central titular Puede haber Algo Puede estar cansado Puede necesitar un cambio En el siguiente partido Así que vamos a reservar A Martínez IV Que está un poco cansado Y a Brady Tenemos algún recambio Mira, tenemos a Ayala Y vamos a poner a Ayala Tenemos a Ayala Y vamos a poner a Ayala Vale, va a jugar Ayala de extremo izquierdo Va a jugar Pelé De defensa central, vale Damos descanso a Brady Y a Martínez IV Por si los titulares Los necesitan En el siguiente partido Y sin más Nos vamos A por el Galatasaray Sanderson Park Galatasaray Le ganes Vamos aquí a No sé quién es este jugador Da igual Vamos a ganar A Galatasaray Y ya está, tío Fácil Adiós Pero, pero bueno Pero que penalti Se acaba de comer el árbitro, ¿no? Vamos a pedir el VAR aquí Como con Benicios Ay Ayala De verdad, tío Qué bien lo habías hecho Pero qué malo el tiro Uy, tío En estático ahí Bóvedo al tube Al palo Pues acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con un empate a cero Empate a cero Con una ocasión Clarísima de Ayala Con un tiro al palo De Bóvedo al tube Y con un penalti Que no han pitado No sé, habrán dicho en el VAR Que nada, nada Todo ok, José Luis O algo así Vamos Joder Lo que ha costado Por favor Madre mía Galatasaray ahí Sufriendo muchísimo Nosotros que no parábamos A llegar Y por fin llega el gol, tío El gol necesario Para ganar el partido Otro tiro al palo De verdad, tío Se hace ya muy molesto Lo de este juego Estamos en la última jugada ya No me van a matar Galatasaray Ni de coña Y de verdad Es que Vaya partido Vaya partido Ayala fallando Una ocasión clarísima Hemos tirado dos veces al palo Y aquí lo ha jugado Y solo aparece el gol Pero los tiros al palo No los pones, tío No ha sido nuestro mejor partido Evidentemente No es lo mismo jugar Con nuestro equipo titular Con Riveri Con Braimi O con Danny Williams Que jugar con este equipo suplente Vale Pero Hay que decir que Tampoco hemos tenido suerte Que no hemos tenido suerte Para nada La Real Sociedad Que vuelve a ganar Fuera de casa 0-2 La Real Sociedad Se está poniendo pesada Muy pesada El Watford pierde en casa Que eso sí que nos viene muy bien Que Watford pierda en casa Nos viene bien Porque se aleja más todavía Se pone ya a 7 puntos Teniendo nosotros un partido menos Que es algo a tener Bastante en cuenta Seguimos aquí Con los entrenamientos Y bueno Pues Márquez Sube a 57 No sé por qué tengo entrenando a Márquez La verdad es que no lo sé Ah Creo que me puse a entrenar Por la lesión Porque estaba de suplente y tal Sí Si no recuerdo mal Era por eso Otra oferta por Márquez O es la misma No Es la misma Que yo no había quitado el mensaje Vale Pues ya está Gracias mister Me dice Pepe Por no haber jugado De nada Vale Partido Que teníamos después De Galatasaray Este de Celta Y después otra vez Contra Galatasaray En este caso en casa Y Supongo que jugarán otra vez Los suplentes Es que no nos queda Tampoco Otra Otra opción Ya estáis viendo Como están los titulares Y no han jugado Ni un solo minuto antes Ni estaban en el banquillo Ni nada Pero están así Están así Porque te meten Cuatro partidos En siete días Cosa que yo no entiendo Cosa que Yo creo que nadie entiende Vamos contra el Celta Con los titulares Porque los suplentes Tampoco es que estuviesen Mucho mejor Marca Brahim Y venga vamos Tío La Real Sociedad Se tiene que dejar Puntos aquí Tío Cuatro partidos En siete días Otro gol De la Real Sociedad Fuera de casa Otra vez va a ganar La Real fuera Tío Qué pesados Empata Aspas de penalti Lo que faltaba Lo que faltaba ¿Sabes? Marca Danny Williams Venga Dos a uno Estamos otra vez Por delante La Real Sociedad Que estaba empatando Y ha marcado William José De verdad Qué pesados En the city El tercero Y la Real Sociedad Que ha ganado Qué pesado La Real Sociedad No va a perder nunca No va a perder nunca Tío En serio Son muy pesados Y por cierto Estamos saliendo Muy bien De esta semana De locura Estamos saliendo Demasiado bien De esta semana De locura Oferta Por Alfonso Cano Sesenta y dos mil Puedo pedir Hasta Seventa y cinco Pues No nos vamos a cortar Y vamos a pedir Setenta y cinco Y voy a pedir Que por lo menos Suban el sesenta y cinco Vale Que suban tres mil euros ¿Sabes? No estoy pidiendo aquí Ninguna exageración Y después Brady Mi puesto en el club A ver Brady A ver Tu puesto en el club Es el que es No has jugado antes Porque te estaba dando descanso Por si los titulares Te necesitaban No sé si has jugado Con el equipo ahora En el partido Contra el Celta No sé si le han dado Dos minutos La verdad No me he fijado Llegamos a enero Llegamos a enero Con este partido Y tenemos Nueve mensajes No sé por qué Estaba esperando que llegasen jugadores O algo No, no Simplemente llegan informes Pero no llegan jugadores Pero sí salen No llegan jugadores Pero sí salen Vale Vamos a ir viendo Todos los jugadores Que salen del equipo Estamos jugando 20 minutos El partido Evidentemente De los 20 minutos 20 minutos No, he estado 10, 12 minutos No sé El tiempo que haya estado Con el partido Y el partido Los pondré Dos minutos Pues vale De los 12 minutos O lo que haya durado El partido Ni una vez Ha pasado el camión Ni una vez Es ponerme aquí a hablar En el motocarril En el menú normal Y tiene que pasar otra vez Es increíble Vale Se va Yala Se va Chavi López Se va Juan Boniente Va a pasar otra vez de vuelta Se va Vergara Se va Duarte Y se va Xavi Rodríguez Cedido una temporada A este le vamos a romper La cesión Y vamos a intentar Que la cesión Sea de 6 meses Y me dice aquí Walter Benítez Que se quiere ir A ver Walter Benítez Yo entiendo que no estás teniendo Los minutos que esperabas Pero Necesitamos a un jugador Necesitamos a un jugador Que tenga El nivel Para estar ahí No podemos poner ahí Aún cualquiera A ver Vamos a ver Porque No sé dónde aparece Ahora este jugador Tendrá que irme al menú De plantilla Para buscar a Xavi Rodríguez Quiero mirar cuánto me cuesta Romper la cesión Si me cuesta mucho No lo hago Vamos a ver cuánto nos cuesta Romper la cesión De Xavi Rodríguez Recuperarlo Por 10.000 Vale Voy a pagar 10.000 Para recuperarlo Vale Me cuesta más Fichar a un jugador Para el filial Lo recupero Porque Lo ideal sería Vale Ah que ya no puedo cederlo Pues nada Bueno Nos lo quedamos Nos lo quedamos En plantilla Tío No puedo hacer otra cosa No quería cederlo un año La verdad Que podría haberlo recuperado En verano Sí Pero yo no soy adivino Yo no sé que este jugador Ahora yo no iba a poder Cederlo otra vez Si lo hubiese sabido Pues lo dejo hasta verano Y ya en verano Lo recupero Pero no soy adivino No soy adivino He querido recuperarlo ahora Para cederlo ahora Hasta verano Y no ha sido posible Pues nada Pues nada Pues es Es lo que hay Fallo mío Fallo mío Vale No me matéis Un millón Un millón seiscientos mil Es el presupuesto Del que disponemos Para fichajes Es poco Muy poco Vale Os aviso De que es poco De que es Muy Muy poco Necesitamos vender Necesitamos sacar dinero De donde sea Vamos a ver Tenemos aquí varios jugadores Del filial Que hay que vender Vale Américo Ortiz Cedible Pero el resto Está transferible Tenemos transferibles A estos jugadores Alfonso Cano Y Javi Márquez Pueden salir ahora mismo Con dos ofertas Que hemos recibido Vamos a mirar Porque hay un informe Del filial Igual podemos subir Alguno más Para intentar venderlo Este de 82 De potencial máximo No No os creáis Que me termina de convencer No os creáis Que me termina de convencer Este sigo sin poder subirlo Después Por aquí 70 Vale Jorge Asenjo Vamos a subirlo Y a venderlo Ya 110.000 de valor Vale Si le podemos sacar Eso de beneficio Perfecto Gabriel Rodríguez 84 No es demasiado 84 Este tampoco es demasiado Pero de momento Vamos a dejarlo Si acaso Subir a Valerio Segura 82 Y venderlo también 82 De potencial No es un potencial bueno Es un potencial bajo Bastante bajo Vale Los dos que acabo de subir No se quienes son Segura Si Segura es uno de ellos Valerio Segura Y el otro es Jorge Asenjo Vale Transferibles los dos jugadores Que tienen un potencial Bastante bastante bajo Y vamos a mirar Vale Tenemos aquí los mensajes Los contratos aceptados Y ahora mismo No nos queda otra que esperar Yo ahora mismo No puedo empezar aquí A intentar traer jugadores Como veis Todos estos jugadores En principio Vale 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 Lo bueno Lo bueno Y esto es algo Tan claro Es que parece Que cualquier jugador Está dispuesto a venir Sé que confirmarlo Vale pero Parece que si Si parece que Casi cualquier jugador Está dispuesto a venir Mira De Gea Está dispuesto a venir Vale Con un salario Por lo que pone Y bastante bajo No se si eso Después sería real O no Por aquí tenemos A Hazar Que si que estaría Dispuesto a venir Tenemos el mando Que se queda sin batería Tenemos a Eriksen Que por lo visto No acaba contrato Como es esto Habrá renovado Hay jugadores Que han renovado Vale Tened en cuenta Que estamos en la segunda temporada No es tan fácil Como la primera Podríamos decir ¿No? James por ejemplo Habéis que ha renovado Seguramente Porque tampoco puedo Tampoco me da la opción De negociar directamente Pero con Ramos Si Modric David Silva Keylor Tampoco me deja Jordi Alba Tampoco me deja Fekir Si Godin también Kittin y no Por ejemplo Hansik Gundogan Aparece por aquí Bailey Mati Vamos a buscar Uno de estos jugadores Vale Voy a buscar Por ejemplo A Eriksen Aquí Y vamos a ver Cuanto tipo le queda de contrato Porque generalmente Cuando yo lo busqué Y los añadía a la lista Si les quedaba Pues 6 meses 11 meses de contrato O lo que fuese ¿No? Tiene algo especial Ha renovado seguramente Ha renovado Porque si no No pondría esto Y si no En el otro lado No pondría eso Sino que pondría para Negociar directamente Con el jugador En fin Llega el mercado de traspasos Y Por aquí Lo vamos a dejar El siguiente episodio Va a ser un episodio interesante Vamos a tener Bastantes negociaciones En principio Vale Vamos a tener muchas negociaciones Vamos a ver Que jugadores Pueden venir Y Sin más Pues espero que os haya gustado Este episodio Vale El problema es que no tenemos Mucho presupuesto Ya lo habéis visto Hay que pagar primas de contrato Hay que pagar Bueno Hay que tener dinero Para pagar Prima y sueldo Aunque realmente el sueldo Te lo descuentan en la negociación Pero realmente el sueldo No te lo quitan Simplemente Es para que No sé Como que Vea el juego Que tú tienes Para pagar el sueldo De ese jugador Además de la prima Y Hay que negociar todo eso Hay que ir viendo Que jugadores Pueden venir mejor al equipo Y yo creo que Lo mejor sería Ir fichando por valoración Vale Aquí como veis Lo tengo ahora mismo Ordenado por valoración Y yo creo que lo mejor sería Ir fichando por valoración Que De Gea Es el jugador Con más valoración Que puedo traer gratis Pues De Gea Vamos a por él Que el siguiente es Hazard Pues Hazard Que el siguiente es Eriksen Y por lo visto Eriksen Al final no puedo Pues vamos a por el siguiente Que James James tampoco pues Vamos a por Ramos Vamos a por Modric Silva Siguiente sería Fekir Vale Y vamos así por valoración Yo creo que sería lo mejor Vale Yo creo que sería lo mejor Por aquí vais a ver también Que tenemos jugadores jóvenes Bueno estos son los jugadores Esos son los Rigen Pero por aquí hay algunos jugadores jóvenes Que acaban contrato creo Y que Los puedo traer Más baratos En este mercado de invierno Vale No creo que vaya a fichar a nadie En el mercado de invierno Porque ya habéis visto Que tengo un millón de presupuestos Pero bueno Por probar que no sea En fin Por aquí veis la cantidad De jugadores que tenemos Y poco a poco En este mercado de invierno Iremos negociando Y a ver A cuantos de ellos Podemos fichar Espero que os haya gustado Este episodio de Vale Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau